Pero antes sí dime cómo está el asunto de las citas por internet. Pues mira, muy bien, yo creo que lo podemos ya incluso poner en marca, yo espero que o la última semana de este mes o la primera del año que viene, yo creo que es un elemento disruptivo sin duda, porque las personas ya van a poder organizar su propia agenda, van a poder por internet en más o menos un minuto y medio sacar su cita, sacar su cita en la fecha que más les convenga, programar su semana conforme a esa cita, esa cita se va a actualizar en su agenda y también va a mandar recordatorios. Si hacemos un comparativo, por ejemplo, en el 2012, era el viejo sistema este de llegar a las 4 de la mañana, sacar una ficha, formarse una fila, ser atendido que sea a las 4 de la tarde o al siguiente día, se han caminado, yo creo que con pasos firmes, el presidente de la república pues nos instruyó primero a que se pudiera hacer la cita por teléfono en el call center, eso se está haciendo, ya se hicieron casi 4 millones de cita en el 2016 por teléfono, esa cita más o menos tarda en hacerse 8 minutos y ahora tenemos claramente esta nueva oportunidad para que desde cualquier dispositivo móvil se pueda hacer la cita y se pueda tener la cita de manera muy pronta. Buenísimo, porque esto ya no implica el gasto de las operadoras, por ejemplo, de quienes hacen las citas, ¿no? Sí, claro, implica también, y yo subrayo que las personas que no tenían en su agenda ir al INSS a checarse, que ya lo puedan hacer, el 90% de las citas desgraciadamente, pues son citas que no se hacen ni por teléfono ni por internet, sino de gente que llega sintiéndose mal y tenemos esa mala costumbre de que cuando nos sentimos mal vamos al doctor, porque quizá no tenemos elementos como este de facilidad para hacer una cita. Hoy podríamos empezar a virar de lo curativo a lo preventivo y cada persona que hoy nos está escuchando que no necesariamente se sienta mal, pues ponerle ya esta facilidad para que haga una cita una vez al año es lo único que pedimos. Bueno, yo creo que también el asunto de todo esto es que le den la cita de manera expedita, ¿no? Sí, la cita se da de manera expedita, en el momento que ingresas... Sí, 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 pero ¿en cuánto tiempo te reciben? Porque yo conozco gente que dice, voy, o sea, casi casi me estoy muriendo, y se dicen, pues no, ahorita no, me tengo que hacer una radiografía, no, ahorita no hay lugar, no hay espacio, regresan dos meses. Mira, para eso está precisamente el programa Unifila. Cuando la gente llega a la unidad médica familiar, que antes se tardaba dos días en ser atendida, estamos acomodándolos en 75 minutos. Eso es para la gente que no esperamos que llegue, pero afortunadamente esta Unifila ya fuera casi en el 70% de las unidades médicas familiares. Entonces, vamos a terminar de implementarlo en el primer semestre del año que viene. Justamente hoy estoy aquí reunido con todos los directores y delegados a nivel nacional. Estamos surgiendo ya que terminemos de implementar la Unifila. La referencia a segundo nivel era donde se tenía que conseguir la cita por el derechohabiente por sí mismo. Se tardaba siete días en conseguir la cita con el oncólogo, con el pediatra, con el especialista. Lo estamos haciendo ya a partir de una plataforma digital en 30 minutos. En 30 minutos estamos dando la cita a la persona. También estamos apurándonos en limpiar rápido las camas entre paciente y paciente. Esperábamos 24 horas, ¿sabes? Y ahora lo reducimos ya a un margen más o menos de entre 40 minutos y 4 horas. Es más saturado. Pues sí, como debe ser, ¿no? Estamos concentrados en mejorar el servicio, la calidez. También el programa CERIMS ya pudo capacitar a 80 mil empleados del IMSS. Al lugar de escuchar y responder de buenas es mejor, se llama el programa. En las unidades donde lo hemos implementado han bajado las fejas por trato. Ya traemos 99.3% de abasto de medicamentos, Adela, contra 97%, por ejemplo, del 2012. Estamos surtiendo ya casi 17 millones de recetas al mes. Bueno, en el 2012 se surtían 14 millones. Tenemos el programa de receta resurgible para adultos mayores que tenían que ir todos los meses a resurgir su receta a consulta. Ahora solamente lo hacen una vez cada tres meses. Y les sella la receta, ¿no? Sí, exactamente. Y lo vamos a ampliar para el año que viene. Gracias. 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 Gracias.